Si, eso está bien, eso está bien Ahora si, después de esta prueba de sonido a cantar se dijo Muchas gracias Oh, que bonito, ¿no? Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir Y la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que yo he puesto ante tus pies Quédame lo de amor y no te olvides ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti yo puedo dar la vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina Tu vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me jurabas Que por siempre me amarías Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y avión velero del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Hadas, madridas, rota mis sueños Llora en sus vidas Por nuestro amor El mar del héroe del mar viajero El sol de Narda se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Por el caribe inventó El sol de Narda se lo llevó Y el sol de Narda se lo llevó Y el sol de Narda se lo llevó Muchas gracias mi hermano A mi compadre Perlano también ¡Adiós! ¡Oye Andrade! ¡Adiós! ¡Oye Andrade! No sé si puedo hacer algo por ti No sé si puedo yo curar tu herida No sé ni cuál hirio vives tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Que dijo que el amor no era verdad Que es fácil y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que dejen de inocente corazón Aquel chucuí acá yo Tu vida Tu vida, mi reina Luna clara, luna clara Y eras mía y en ese sueño ¿Cuál marinero? El mar por ella te preguntó Ciudad de Marte Fuera de Venus De mi princesa se enamoró Él fue el guerrero Él fue el guerrero del mariajero Él hizo la melanda Se lo llevó 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 No 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 Gracias por ver el video.